Siempre es difícil en los campeones de los rivales, es un partido muy difícil, pero hemos conseguido ganar y bueno, hay que seguir así. Sí, bueno, he intentado ayudar un poco el equipo, yo creo que todos hemos hecho un buen trabajo y como he dicho antes, el más importante era ganar con sufrimiento, con ganas y lo hemos hecho. Creo que estamos bien, es verdad que los últimos dos partidos nos hemos ganado fuera de casa, pero ahora nos toca ganar y yo creo que nos va a ayudar con la confianza y seguir peleando por el objetivo. Como he dicho antes, siempre jugar fuera de casa es difícil, antes vamos a trabajar, a ver cómo podemos encontrar la victoria contra este equipo que sabemos su fataleza y vamos a intentar ganar. ¡Gracias!